Siguiente punto evento de puntos con Max de Masculin, por aquí quién sabe si dentro de poco llegará al juego Max de Masculin en Tanga chicos Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Sex Que no chicos, ese oído por favor, Bleach Brave Souls Y en esto casi bien vamos a comentar todos los detalles de la campaña, novena aniversario, Thousand Diablo's War Ronda 2 Que nos trae cositas muy interesantes, como un ticker, 5 estrellas selection de attribute to mine, multisfreeze a un banner muy interesante Y más cosas que comentaremos en este videito, pero antes creo que es importante que nos situemos en el mapa Donde estamos y analicemos la situación de lo que está por venir para tener un poco la mente abierta o enfocada en lo que viene Que creo que es interesante, ¿no? De entrada, no creo que tengamos Ronda 3, Thousand Diablo's War El foco y para lo que tenemos que prepararnos a partir de ahora es para el mes de octubre Octubre va a ser un mes muy interesante que va a traer cosas tochas al juego seguramente Porque en octubre se confirmó que se reanuda el anime de Bleach Viene el Core 3, se emitirá Bleach Thousand Diablo's War con el Core 3 Y eso va a traducirse en Blitz Brave Souls En eventos y en contenido muy interesante por la celebración de la reanudación del anime de Bleach Y la emisión del Core 3 en cuestión De modo que importante que marquéis el mes de octubre y empecéis a prepararos un poquito Ahorros de Orbes y tal de cara a octubre Creo que aquí con esta Ronda 2, Thousand Diablo's War del noveno aniversario Se va a cerrar el aniversario Sería muy raro que Keylab meta Ronda 3, Thousand Diablo's War del noveno aniversario Puede pasar también, ¿vale? Chicos, es posible que quieran cerrar el mes de agosto con contenido del noveno aniversario Y metan una Ronda 3, Thousand Diablo's War del noveno aniversario Si es así, pues será interesante tirar, evidentemente Y después de agosto y a partir de septiembre Pues sería full ahorro para octubre, ¿no? Pero bueno, esperemos que Keylab no mete una Ronda 3 Porque creo que sería spamear demasiado a Thousand Diablo's War Y no tiene mucho sentido Yo creo que en fin de mes de agosto El siguiente banner de personajes nuevos que vamos a tener Va a ser Ordi World de Basto Lorde O Future Society Y dicho esto, chicos, ya vamos con el contenido principal Con el tema principal del videíto Pero es que, disculpad que os he metido el testaco este al principio Pero me parece interesante comentar un poquito esto de lo que está por venir Y el análisis de la situación actual en cuestión Aquí nos da, para empezar, chicos, la gracia por jugar Bleach Brace Owls Que el noveno aniversario fue el 23 de julio Que aquí tenemos la campaña de la Ronda 2 Del noveno aniversario de Social Diablo's War Mucho texto que no le importa a nadie Y aquí el primer anuncio que es el banner de Hirako y Kensei Que ya tenéis por el canal el videíto de tirar o no con el análisis Y el análisis propio de los personajes Cada uno de los dos lo que opinó de ellos El más roto, evidentemente Ya lo sabéis todos Es el Shinji El Shinji está bastante chetado Y el Kensei, pues bueno, es un nazi interesante Con un booster y ya está Siguiente punto Multisfree, chicos, aún van a mirar Mirar qué banner, chicos Mirar qué banner Qué cositas Mira, 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 mira al Ichibei Qué carita Qué carita de Ichimonji Y el Kangnu también tiene carita de sexo Disponido desde el día 19 de agosto Al día 28 de agosto Mismo funcionamiento que el banner En el que tuvimos de portada a Senjumaru De Epic Rise Selection Y el banner que tuvimos de portada Por ejemplo al Yamaji joven Al Yamaji del primer Gotay 13 Que vino con el Selection de las Brave Battle Una multi gratuita todos los días Hasta acumular un máximo de 5 multis Y en la quinta multi Tienes el personaje 5 estrellas garantizado Puede tocarte más de un 5 estrellas Y con suerte te toca 5 estrellas Antes de tirar la multi 5 La multi 5 te asegura 5 estrellas Independientemente de que te haya tocado Antes un 5 estrellas Y en esta ocasión el repertorio está jugoso, chicos Porque aparte del Kangdu y el Ichibei Que son los mejores, evidentemente Tenemos por aquí Mirar este Ulke Ulke sexo del tercer aniversario Ulke Horror Reward, chicos Que está por aquí Muy interesante También está por ahí el Ikaku de Gilkwese El Ulke sexo de Colacao Society Por aquí muy buen Nat Metering con todo Bustido de ataque Lisa Los fans de Lisa, chicos Aquí tenéis a Lisa Yodomaru Baisar Nana Nanao Thousand Year Blood War Hostia, tú que Que random No me había fijado Nanao Es la Nanao Thousand Year Blood War Iba a decir Nanao Navidad Y es la Nanao Thousand Year Blood War Y que hace aquí No me la esperaba Me ha dejado loco Me ha rayado el cerebro Te lo juro, eh Me ha rayado el cerebro Nanao Thousand No me la esperaba para nada O sea, yo pensé Bueno, pues no Está aquí Nanao Thousand Year Blood War Chicos Tiene resurrección interesante Weldink Eh, de segundo Estrón con busteo Escuditos Tal, personaje Bastante útil Así que por aquí está Nanao Thousand Year Blood War Que me ha hecho un derrame cerebral Pero bueno Eh, siguiente punto Chicos Siguiente punto Eh, lo tengo por aquí Después del derrame Que me ha causado Nanao Seguimos con el vídeo Login diario Thousand Year Blood War Eh, ronda 2 Desde el 18 de agosto Hasta el día 3 de septiembre Podemos acumular hasta 75 orbes Haciéndolo todos los días Y obtener diferentes recursos Interesantes como Essential Scroll De modo que en la inicia de la sesión Tendremos Login diario especial Ronda 2 Asiéndose en la Blood War Del noveno aniversario Con orbes Y Essential Scroll Para el tema de trascendencia Y estas cositas Siguiente punto Ticket 5 estrellas De Actibuto Mind Selection Que va a ayudarnos aquí Por completar estas dos tareitas Muy sencillas Simplemente hacer 5 break battle Eh, luego simplemente Ustedes dar 45 tickets de estamina Y te van a dar 50% en el Rainbow Y por completar estas dos cositas Te darán el ticket selection Del Atributo Mind Con personajes 5 estrellas Del Atributo Mind Que para saber Que escoger Chicos os recomiendo Que veáis el videito Que subí Eh, al principio del aniversario Que comento Que escoger en el Selection Y ahí tenemos Un repertorio de personajes Para escoger De todos los atributos De modo que si tenéis Algún ticket selection Sin abrir De Atributo Head De Atributo Speed De Atributo Mind Del que viene ahora En cuestión O lo que sea Pero es ese vídeo Que ahí tenemos Eh, puesto los personajes De los Selection De todos los atributos Y ahí podéis ver Un poquito De Atributo Mind De Atributo Speed Que es lo que más os interesa En las Tires Que hemos hecho En el videito ese Que es un videito orientado Para que escoger Y lo que escojáis Salgáis ganando Porque metemos personajes De farmeo Personajes que son buenos Link Personajes que tal Personajes que están rotos Personajes que Y para que un poquito Escojando lo que escojas Salgas ganando Sí o sí Porque el personaje Te va a dar Una aportación interesante A tu cuenta ¿No? Que ese es un poco El objetivo de los Selection De los atributos Y cualquier tipo de Selection Que vayan a meter al juego ¿No? Siguiente punto Evento de puntos Con Eh Max de masculín Por aquí Quien sabe Si dentro de poco Llegará al juego Más de masculín En tanga Chicos Esencia scroll Ticket 5 estrellas Y personaje 4 estrellas Como es habitual En los eventos de puntos Nada especial En este caso No hay especial move Ni ningún otro tipo De 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 cosita Como objeto especial O alguna cosa de estas De modo que evento de puntos Normalito chicos Que vendrá el 19 de agosto Y será el día 31 De agosto Por cierto El tema del ticket No se podrá Escoger Mañana Que empieza Digamos la campaña Porque Casi todos los eventos Empiezan el día 19 Como podéis ver Las multis Empiezan el día 19 El banner llega el día 19 Pero el ticket De atributo main Se puede Empezar a A farmear Se puede empezar A hacer las orders A partir del día 22 Y No se podrá hacer A partir del día 31 De modo que Atentos al ticket De atributo main Chicos A partir del día 22 Para hacer estas tareas Y reclamarlo Porque luego el día 31 Ya no se puede Reclamar este ticket De atributo main Selection Así que atentos A la fecha A partir del 22 Si que lo podréis Estar consiguiendo No el 19 Y el 31 Ya no se puede conseguir ¿Vale? Evento de puntos Que hemos comentado Zenkaimon Tire 4 De momento La Tire 2 Y la Tire 3 No han sido Tan mortíferas Como la Tire 1 Pero es la Tire 4 Que contenido Nos trae Veremos que tal Los pisos Estaréis subiendo guía Como en las Tire Que hemos subido Anteriormente De modo que Tenéis videito En el canal De como pasar Cada piso De las extra stage Y un poco Consejos y recomendaciones De las Zenkaimon Tire 4 Lo tendréis por el canal Subido Al igual que hemos hecho Con la Tire 2 Y la Tire 3 La Tire 1 No la pude subir Porque no me dio tiempo Chicos Pero la Tire 4 La subiremos Al igual que hemos hecho Con la 2 Y con la 3 Siguiente punto Pack para ricos No le importa a nadie Más pack para ricos Y aquí ya tenemos Cosas interesantes Evento de Revival Candy Para las pelitas Estas de resurrección Igual te matan haciendo Cos O te matan haciendo Alguna historia Menos en Epic Raid Creo que se puede utilizar En todos los contenidos Chicos Bueno en la iglesia Bueno se puede utilizar Pero en contenidos cooperativos Para farmear Superportis Para eventos Para cosas de estas Las Revival Candy Te permiten resucitar Y aquí posteran Una dentro de esta misión Está disponible Desde el día 18 de agosto Hasta el día 31 de agosto Una diaria Vale Luego tenemos por aquí La Cont Megaponacer Del día 18 de agosto Hasta el día 31 Y luego por aquí Link Slot Drop Aumens Incluso Para tema de pociones Tenemos incremento Las Inherent Zones Y esto estará disponible Desde el día 19 de agosto Hasta el día 31 de agosto Luego también tenemos Fragmentos por 2 Dentro de las Chronicle Quests Desde el día 19 de agosto Hasta el día 31 de agosto Como digo Ojo porque El tema del ticket De Atributo Mine Se consigue a partir Del día 22 No os extrañéis Que mañana 10 y 19 Que empiezan La mayoría de eventos No tengáis esto disponible Porque esto se podrá conseguir El ticket De Atributo Mine En el Selection A partir del día 22 Y con respecto Al banner De Hirako Shinji Chicos Yo os recomiendo Skip Honestamente Diría solamente Hasta la multitread Que tienes personaje Garantizado del banner Creo que el único Importante Importante Del banner Sería Hirako Shinji Así que Como es un solo Un personaje De todo el banner Yo creo que Es preferible Ahorrar de cara A futuros banners Más interesantes Que puede estar por venir A lo mejor De cara a un banner Tocho que venga En octubre Con la reanudación Del anime O quien sabe Si en este fin de mes Tendremos algo Muy 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 potente En el último banner De personajes nuevos De agosto Así que Recomendaría Más que tirar Al banner de Shinji Reservar las espirituables Que por cierto Ya sabéis Que el banner de Shinji Se va al día 31 Y sabremos El día 28 Lo que viene En fin de agosto El día 28 Ya vamos a saber Los personajes nuevos De agosto Cuál le van a ser Si van a ser Thousand y a Blood War Si van a ser Future Society O que va a ser De modo que El día 28 Podremos decidir Si nos interesa más Shinji O el banner De fin de mes Aunque honestamente Si el banner de fin de mes No nos interesa Yo preferiría Ahorrar para octubre Para el banner Que pueda venir en octubre Con la reanudación Del anime Antes de tirar Antes de tirar aquí El banner de Hirako Como os dije En el T-R-L Y bueno Dicho esto chicos Me despido De dejar en los comentarios Que opináis De esta campaña Ronda de Thousand y a Blood War Del noven aniversario Respondiendo y respondiendo Vuestros suculentos Y jugosos comentarios Chicos Tenéis redes sociales Por escribir el vídeo Twitter Instagram Discord Que por cierto Estamos muy activos Tanto en Twitter Como en Instagram Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!